Pues aquí estoy con Diego Larcuén y Javi Castillo, vamos a hacer ese concurso que prometía en Platón, un cuestionario sobre el balonmano Osorio y sobre la primera estatal B. Y la idea es que compitéis uno contra el otro, no sé qué tal os lleváis, cómo lo veis. Pues yo lo veo difícil, porque según nos has dicho las preguntas, yo me parece que tiene un poco más de idea mi amigo Castillo que yo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. De hecho hay preguntas que son sencillas y otras que son de enfermos de la primera estatal, que tienes que ser enfermos para saber alguna. Enfermo, enfermo no, pero algo igual sí que podemos saber. Yo creo que puedo ganar yo, ¿eh? Bueno, ya vemos quién tiene ventaja. Pues os voy a dejar aquí el cuestionario, muy sencillo. Son diez preguntas, uno elige una y pregunta al otro, y si falla la puede acertar él. O sea, hay que jugar con ese doble juego de a ver si la sabe, si no. Entonces os voy a dejar aquí, ¿vale? Os dejo a vosotros solos y el que más haga, pues gana, lo vamos a estar echando hasta que no quede una. Así que aquí os dejo. Venga, pues necesitamos un piedra, papel, tijera, para ver qué empieza. Vamos a ello. Venga, va. Piedra, papel o tijera. No, es piedra, papel, tijera y ya. Ah, vale, dale. Piedra, papel, tijera. Gané, el puño ganará tijera. Por siempre el puño, macho. Empiezo yo entonces, ¿no? ¿A cuántos puntos está el balomano Soria del playoff? Del playoff, no del primero. Del playoff. Del playoff creo que estamos a cinco puntos. Yo diría que estamos a cuatro puntos. A ver, ¿quién es el segundo máximo goleador del equipo? El segundo máximo goleador del equipo es… Mario Rubio. Raúl Blanco. ¿No eres tú? Me toca a mí. ¿Cuántos goles por… No, perdón. Sí, ¿cuántos goles por partido recibe el balomano Soria? Estás el friki máximo, ¿eh? El Dani va a Andrés. Venga, veintitrés, me voy a decir. ¿Veinticuatro? No valen pistas, ¿eh? Recibe esta, ¿eh? Recibe, vale. Dos o menos. Venga, pues vamos con una igual o muy parecida. ¿Cuántos goles por partido marca el balomano Soria? Yo creo que tenemos más goles a favor. Sí que diré que 26. Es algo más. ¿Algo más? 28. ¡Vamos! Como se nota que me gusta la NBA, ahí sigo las estadísticas avanzadas y todo. Yo ahí soy más de defender. Vale, ¿cuáles son las dos cosas en las que insiste Daniel va a Andrés? Hostia, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Para los medios de comunicación que siempre hay. O sea, tiene trauma. Uff. Tú no sé si le verás mucho en la tele. No. Yo lo veo en directo más. ¿Los aspectos que generan? ¿Los que haces jugando? Pues yo voy a decir dos cosas que son dos premisas en nuestro equipo y yo creo que las dirá mucha. Es humildad y esfuerzo. Yo me voy a algo más práctico y diría que defender y correr. Correcto. ¡Vamos! ¡Eso es todo! Lo tengo aquí puesto, luego lo podéis ver. Yo pensaba que era en general, ¿no? Me cago en esto. Venga, otro voy a decir una fácil. Puntos del balón mano Soria. Puntos, pues no lo tengo yo tan fácil los puntos del balón mano Soria. Mira, hemos ganado 13 puntos. 13 puntos, yo creo que son un par más, ¿no? 15 puntos. ¿Cómo vamos? Venga, dale. Bueno, como ayer hubo jornada, igual puede haber aquí un poco de trampa. ¿Quién es el líder de la primera estatal del grupo B? Yo creo que sigue, sigue Burgos. ¿Tú dirás? Venga, Burgos. ¡Vamos! Se puso ayer, se puso ayer líder. Venga, esta es un poco de salseo. A ver qué dices. ¿Quién es mejor de los dos? Sin duda, Diego Larcoen. ¿Es correcto o no? Estamos correctos por la humildad. Siempre, siempre humilde. Correcta, correcta. No, no. La verdad es que Castillo yo creo que es más completo que yo. Bueno, somos jugadores distintos. Defiendo yo igual un poco mejor. Atacando lo hace él bastante mejor. Él es mucho más joven, así que tiene mucho más recorrido. Una que es muy fácil y la segunda que, bueno, puede ser muy fácil. La posición del balón mano Soria. Sextos, ¿no? Sextos. ¿Y el máximo goleador del equipo? Raúl, la villa. Empate a cinco. Entonces empate a cinco. Pues como buenos amigos, nos quedamos así. Está bien jugando. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.